Damas y caballeros, esta noticia es extremadamente grave y preocupante. Resulta que 2038 Progres decidieron acabar con todo tras la victoria de Trump. No es ninguna broma, atentos. Última hora, hoy se han reportado 2038 desviviciones tras la victoria electoral de Trump, o más bien autodesviviciones. Los comunistas han enloquecido y creído en la línea argumentativa progre de los medios de manipulación masivos. Muy cierto. Los demócratas tienen sus manos manchadas, ¿ya saben de qué? Por todo lo que han dicho de Trump. Miren, ¿los principales culpables de esto? Sí, yo sé. Constantemente nosotros hablamos de que los progres, pues la realidad es que tienen una crisis. Hay una crisis en el tema de la salud mental en los Estados Unidos. Hay una crisis brutal. O sea, muchos de estos progres realmente están muy, muy mal. Muy, muy mal. Miren esto. O sea, realmente hay una crisis brutal en la salud mental. Esta mujer así reaccionó por la victoria de Trump. Miren esto. Miren, ¿qué es esto? Esto no es una persona que está bien, ¿vale? Sin embargo, claro, súmenle, además de los graves problemas de salud mental que hay en Estados Unidos y en varias partes del planeta, a eso súmenle una narrativa creada por los medios de comunicación de tratar de comparar a Trump con cierto pintor, ¿no? Cierto pintor de Austria que posteriormente se convirtió en un líder en Alemania y que le gustaba utilizar un peculiar bigote. Ya sabes de quién estoy hablando. Los medios de comunicación literalmente, literalmente han dicho falsamente y en estado mucho énfasis falsamente que Trump buscaba replicar lo que había hecho el pintor. O sea, que su sueño era replicarlo. Es una absoluta locura y es una irresponsabilidad, además de una difamación extremadamente grave. Eso tiene consecuencias. Porque hay personas que tristemente creen la narrativa de los medios de comunicación. Hay muchas personas que tristemente creen todo lo que se dice de Trump. Creen en todo. Todas estas cosas malas que se dicen de Trump, hay muchas personas que se las creen. Y por eso me parece extremadamente grave que se siga con esto. Porque miren, aquí están las consecuencias. Dos mil treinta y ocho personas decidieron acabar con todo. Con todo. ¿Solo? Por la victoria de Trump. Es una noticia exageradamente grave. De hecho, no solo eso. A ver, no es la primera vez que sucede algo similar. En 2016, cuando Trump ganó, las llamadas a las líneas de ayuda crecieron un 250 por ciento. 250 por ciento. Esto ocurrió en el año 2016, tras la victoria de Trump. En este año, también, The Washington Post está reportando, esto es de este año, que las líneas de crisis de personas LGBTQ plus tuvieron un aumento sustancial e histórico apenas se declaró la victoria de Trump. O sea, las personas entraron en crisis y en pánico total. Las personas del colectivo. Y yo sé que muchos podemos aquí comenzar y tratar de reírnos y de burlarnos. Pero recordemos, si entraron en crisis es porque esas personas creen que lo que creen es real. No entienden ni por qué lo creen. Pero ellos piensan que Trump es lo peor del mundo. Y todo esto por una narrativa falsa. ¿Va? O sea, mira, a estas personas, obviamente, nunca les iba a caer bien Trump. ¿Va? O sea, eso es cierto. La ideología de Trump es algo que no iba a ir con ellos. Ellos no son votantes de Trump. Punto. El problema no es eso. Finalmente, a veces habrá un político que va a ganar y no te va a gustar. ¿Cierto? ¿No? Eso pasa constantemente. Constantemente todos tenemos en nuestros países algún político que no nos gusta, algún presidente que no nos gusta. Ok, vale. Pero el problema es que aquí, estas personas creen que su presidente, lo primero que va a hacer, o sea, Trump, es ir por ellos y hacer lo mismo que hizo el pintor austríaco en su momento con las personas de cierta creencia, ¿no? Con cierto grupo de personas. Ya saben de qué hablo. Ya saben de qué hablo. Y hacer experimentos y luego hacer muebles y jabones y todo eso. Ya saben exactamente de qué estoy hablando. Entonces, eso, damas y caballeros, es lo que estas personas creen que les va a pasar. Porque literalmente los medios de comunicación, incluso programas como The View, se encargaron de esparcir esta falsedad. Lo mismo hizo Kamala Harris, de hecho. Entonces, esto es una irresponsabilidad y repito, hay consecuencias. Y las consecuencias ya han comenzado. Aquí también lo reportan el tema de, por ejemplo, las llamadas. Las líneas directas de crisis LGBTQ+, informan un aumento en las llamadas después de la victoria de Trump. Claro, normal. O sea, normal, repito. Entonces, miren, esto es el lado negativo de ver todos estos videos donde los progres, pues, enloquecen tras la victoria de Trump. Recordemos que si estas personas reaccionan de esta manera es porque están teniendo una crisis. Esto es una crisis. Miren esto. Es increíble. O sea, esta mujer no está bien, no está actuando. Esta mujer literalmente está recibiendo un colapso. Y ya, al ver las consecuencias, creo que ya no causa risa. A mí me causó risa, ¿vale? A mí me causa risa esos progres que gritan y todo. Me causa risa. Pero cuando tú ves que esto tiene consecuencias directas porque estas personas deciden terminar con todo, es impresionante. Insisto, esto es un tema serio, es un tema grave. Y todo esto ha sido provocado por los medios de comunicación. ¿Y quién va a pagar por esto? ¿Quién va a responder por esto? Nadie. Nadie. Es más, son capaces los medios de comunicación de salir a culpar a Trump. Son capaces, ¿eh? Son capaces totalmente de salir a responsabilizar a Trump a pesar de que los culpables son CNN, los culpables son The New York Times, los culpables son el Partido Demócrata, incluyendo a Barack Obama, incluyendo Kamala Harris. Los culpables son todos estos medios que constantemente repiten y repiten y repiten la misma falsedad. Es increíble. La verdad es que es increíble. Y chicos, qué grave, qué tristeza lo que ha ocurrido en los Estados Unidos en este sentido. Pobres, pobres progres, ¿eh? Pobres progres. Y el problema es que en realidad todo por una mentira, porque ni siquiera les iba a pasar nada. Es más, lo más gracioso hasta cierto punto de todo es que todas estas personas bajo la administración de Trump van a mejorar su calidad de vida. O sea, eso es lo más irónico. Van a mejorar su calidad de vida. Su calidad de vida va a ir a mejor con Trump. El mundo va a entrar en un periodo de paz. Las guerras esas de Rusia y Ucrania se van a terminar. El conflicto del Medio Oriente se va a acabar. Que el problema entre Corea del Sur y Corea del Norte les aseguro que apenas entre Trump y este el gordito Kim Jong-un va a dejar de hacer sus tonterías. Se los garantizo. Se los garantizo. Pero bueno chicos, me parece esto extremadamente grave porque no hay absolutamente nada que sostenga el decir las mentiras que los medios de comunicación han dicho sobre Trump durante años. Casi una década mintiendo sobre Trump. Y cada día que pasaba, las mentiras iban escalando y 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 escalando. Y estas últimas semanas estaban tan desesperados porque ellos veían que los números de Kamala Harris eran tan desastrosos que aumentaron la dosis. Y miren, aquí están las consecuencias. Dos mil personas. Repito, qué lamentable. Los culpables y los responsables son los medios de comunicación progres. Y en serio, yo creo que alguien debería de responder y pagar por esto. Pero bueno, no va a ocurrir. Ese es el problema. Qué triste. En paz descansen las dos mil personas. Más, qué quieren que les diga. Qué tristeza. En paz descansen. No hay más. Damas y caballeros, nos vemos en la próxima.